Y ha llegado el momento de que hablemos de salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Comenzamos el programa del día de hoy informándonos sobre las novedades y el trabajo que realiza Integra Residenciales, asociación sin fines de lucro que nuclea más de 100 residenciales de todo el país y a personas vinculadas al cuidado de los adultos mayores. Y lo haremos de la mano de su presidente, el señor Sabino Montenegro. Con mucha alegría y con mucho gusto queremos comunicar algunos temas que estamos viviendo en nuestros residenciales, en nuestros centros, en nuestros más de 100 residenciales que nuestra asociación integra. A partir de la semana que viene estaremos recibiendo a las personas que vacunan, a los vacunadores del Ministerio de Salud Pública, en el cual nos vamos a dar la tercer dosis ya de la vacuna Pfizer, en el cual se vacunarán todos los residentes y las personas que trabajamos en el residencial. Esto para nosotros nos da mucha alegría poder ser los primeros en darnos, nuevamente los primeros en darnos la tercera dosis de la vacuna. Y esto nos va a seguir permitiendo lo que ya estamos haciendo de hace unos cuantos días, de poder ya tener visitas por horarios más extendidos y poder salir de los residenciales. Todas aquellas personas que pueden salir a hacer alguna actividad fuera del centro ya lo están haciendo, por supuesto respetando el protocolo que hay que respetar según las normativas del Ministerio de Salud Pública. Estas salidas son salidas cotidianas como las tenían hace mucho tiempo, poder ir a cenar a la casa de un familiar respetando la burbuja, poder salir a almorzar a un restaurante, poder ir a una obra de teatro, poder ir a una plaza, a un parque con estos días hermosos que ya empezamos a tener, a jugar con sus nietos y sus hijos. Eso nos llena de mucha alegría porque, bueno, todos somos seres que necesitamos afectos y, bueno, haber estado tanto tiempo en los residenciales recibiendo visitas muy cortas, por períodos muy cortos y sin poder estar más tiempo, eso nos ha generado un problema también en la parte emocional. También queremos informar, con mucha alegría también, que estamos trabajando con el Mides, con el Ministerio de Desarrollo Social, para realojar a las personas que están viviendo en residenciales donde el contexto es muy crítico, donde no se respetan los derechos de las personas y, bueno, esas personas van a poder vivir en un centro de larga estadía con las condiciones óptimas como toda persona nos merecemos. Así que queremos dar esa información que el Mides está trabajando activamente en este tema y informar a la población que hay muchos residenciales, en nuestra asociación son más de cien, que trabajamos con todas las normativas, con todas las habilitaciones que corresponden y lo hacemos con mucha energía y con mucha actitud y hacemos lo que nos gusta, que es administrar, trabajar y estar al cuidado permanente de las personas mayores. Así que un poco es esa la información que yo les quería dar en el día de hoy, que es una información para nosotros muy positiva, poder ayudar a las personas que hoy tienen pocos recursos a través del Ministerio de Desarrollo Social, poder conseguir y realojar a esas personas en un lugar digno como se lo merece. Muchas gracias, hasta la próxima.